¡Bella rega! Bienvenuti a un nuevo episodio del Bicicori Podcast con Mateo Tesini y Jorge Huerta, el transgenauta. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? ¿Qué onda Mateo? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Aquí en Italia con el calor aquí, similar a lo que estaba en Hermosillo. ¡Órale! Pues sí, un calorón y aquí pues que llueve, llueve un chorro y toda la ciudad inondada. Ah pues, se hizo al revés la situación. Sí, no, porque decían que queríamos agua y nos dieron agua. Ya se dieron cuenta, ¿no? Estamos otra vez con Mateo y vamos a retomar el tema de los festivales, en específico el del Fyre Festival. Que si no han escuchado el episodio anterior, pueden ir ahorita a finalizar este o primero mejor para que entiendan de qué trata el capítulo. Igual va un pequeño resumen nomás. Este fue un evento que organizó un joven, un muchacho, un gringo. Pues ahora sí que bastante movido y convenció a muchos inversores para invertir en este evento que al final no se realizó. ¿Por qué? Porque se gastó el dinero, ¿no? Disfrutó de otras cosas y al final... Y al final pues no se le invirtió tanto el esfuerzo como el dinero, ni el tiempo, ni nada, ¿no? Y sabiendo que aún no se iba a poder realizar conforme a lo que le había prometido, se arriesgó y llamó a la gente para que asistiera y pues fue un desastre total. Y aquí el rollo es que era gente pues adinerada, ¿no? Gente de mucho dinero los que asistieron y pues con su poder mediático también, ¿no? Su influencia pues le hicieron, lo quemaron en internet y en Twitter, ¿no? Y estas redes. Y pues al final ya tuvo, lo denunciaron y pues estaba en libertad condicional, trató de hacer fraude otra vez y otra vez ya. Ahora sí ya lo metieron a la cárcel y pues sigue preso todavía. Está loco, ¿no? Como incluso hasta después de que lo detuvieron, trató de volver a hacer otro fraude. Pues no, ya se da cuenta de que ya es repetitivo pues, ¿no? Ese comportamiento. ¿Qué opinas con Mateo? Exactamente, sí. Yo creo que es algo como que el vato estaba bien pegado con la manipulación y con manipular la gente para que él obtuviera todo lo que quisiera de la vida. Y pues intentó organizar el festival y le salió muy, muy, muy mal y todo lo que hizo fue nomás fue crear un gran hype o un gran poder mediático con fotos de modelos, con fotos de playas bonitas, con la isla de Pablo Escobar y al final pues resultó ser el peor festival del mundo. Es muy interesante eso que dices porque pues algo que hay que rescatar, ¿no? Un punto a tener en cuenta de esto es que él encontró en los adolescentes, ¿no? Ahora sí, o sea, él supo a qué público llegarle específicamente. Sabía que era gente con dinero y después a gastar, ¿no? Y dijo, no, pues ¿quiénes? No, pues tal rango de edad, ¿no? ¿Qué les gusta? La música, los festivales. Ahí van. Y dejan dinero. ¿Qué más les gusta, ¿no? Pues que celebridades promocionen eventos, ¿no? Cosas así. Entonces, él con su grupo de asesores de publicidad, ellos organizan y gastan mucho dinero, invierten mucho dinero en convencer a famosos que promocionen el evento y hacen una estrategia, digamos, ecológica también, de que se ponen de acuerdo en que en un momento del día, bueno, de tal día, en una hora en específico, todos iban a postear en Instagram un cuadro color naranja. Entonces, pues en los documentales dice que estudiaron, ¿no? Que es el color que menos hay en Instagram, en toda la red. Mientras uno va deslizando el dedo, es el color que menos encuentras. Entonces, si tú ves un cuadro color naranja, es como que te saca de onda y, ¡ay, qué rollo, ¿no? Y de repente vas a ver que otro famoso lo pone y otro y otro. Y creó un hype, como tú dices, pues en ese momento toda la gente se volvió loca y gente que nomás por emocionarse compró y gastó, pues... Exactamente, disfrutó. Incluso ya había... Ajá, sí, pues porque poco a poco la gente como que se iba dando cuenta, ¿no? Iban sospechando que no se iba a hacer, pero él, aún así con ese poder que tenía, le valió y en las redes empezaron a borrar comentarios y aunque ya sabía que lo estaban descubriendo, no le importó, pues, no... Al menos ahí vemos que no le importaba a la gente, pues, no, ni nada, porque no, nunca trató de solucionarlo y él como que imaginó que iba a ser suave, ¿no? Como que, ¡ay, mira, voy a hacer un evento y va a ser así! Pero nunca lo escaló a la realidad, pues, es bastante inteligente él, pues, para no haberse dado cuenta de eso. Entonces, yo no sé, yo digo como que le ha de haber valido a la gente y... Y aparte, pues, tal vez algo ya más de ego de él, ¿no? De como querer manipular a la gente, pues, porque... Al final de cuentas, él era una persona normal, así como nosotros, pero... Tenía esos momentos en los que convencía a los inversores de darle millones de dólares o convencía a su equipo de realizar cosas, ¿no? De construir casas, de construir tiendas de campaña en tiempos récord, en lugares improbables para lo que era la publicidad del evento, pues, exactamente. O sea, todo lo que hizo él fue nomás manipular a la gente y andar diciendo a todos lo que tenían que hacer. Pero, en finales de cuentas, todo lo que hacía que la gente hiciera era nomás recuperar errores que había hecho él antes. Y todo fue un gasto nomás en favor de su propia persona, ¿no? Y también hay que pensar que las celebridades que participaron en la publicización de este evento no más lo hicieron por dinero y no investigaron nada más que recibir el dinero y postear el cuadrado naranjado o la foto ahí con el nombre del evento y todo, pues, no le importó. Sí, ellos también demuestran un interés propio nomás, pues, fue nomás el que les pagaran y ya a ellos no les importaba si el evento iba a pasar de verdad o qué onda. Exactamente. Entonces, hay también que pensar que nomás él hizo todo en su cuenta, aunque él fue el que estafó a todos, pues, sus trabajadores, su gente que confiaba en él, lo que invirtieron en él, mucho dinero. O sea, hay unos que invirtieron más de 6, 7 millones que no. Sí, o sea, como dices, ¿no? Al final de cuentas, él trataba de que se hiciera lo que él quería, pues, y no le importaba, pues, ¿no? Si tenía consecuencias o no. Y quiso como vivir la vida rápido, pues, ¿no? Aunque él ya sabía que en un punto lo iban a detener o iba a ser atrapado. O sea, como que les gusta, pues, ¿no? El riesgo. El posponer eso, pues, ¿no? Como decir, ajá, de que, ay, no, no pasó todo bien, o sea, o le voy a dar hasta, no sé, voy a darle hasta que choque, ¿no? O sea, capaz sí. Y la libro unos segundos antes de que ya todo fracase, pero la libré, ¿no? O sea, lo logré. Y él así como que se iba siempre, pues, a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo. Y ya, pues, lo detienen. Y incluso, como mencioné, ¿no? Pues, en el otro capítulo, que tiene un podcast, él también, pues, aquí ando batallando yo grabando. Y él ya tiene uno desde la cárcel con muy buena producción y todo. O sea, es una persona muy inteligente. También a él le pagaron por los documentales que hay de Hulu y de Netflix. En el de Hulu, él aparece. Entonces, en ese documental, pues, se llevó un ingreso, ¿no? Pues, por salir ahí. Y en el de Netflix, ¿no? En el de... Ajá. Sí, en ese comentan que tiene muy buena... Hace cuenta que el de Netflix sí parece como de gran calidad, ¿no? Como si hubieras estado ahí, así. Yo creo que son tomas originales. Son tomas originales y que el documental de Netflix lo hicieron los productores de la publicidad de... de lo que se ocuparon de la promoción del evento, del festival. Y... Sí, es de... No me acuerdo bien el nombre ya, pero es un youtuber muy famoso que tiene una... Jerry Miria, algo así, creo que Jerry Miria. Que el vato hizo su productora, todo, ¿no? Y él fue el encargado de todas estas ideas, pues... Ahora sí que... En realidad, no fue... Fue como un scam, pues, ¿no? Esto. Fue... Fue una... Una estafa, ¿no? En sí, pues, pero... La gente, ella sola fue y le picó el dinero... Y para comprar, pues, ¿no? Exactamente. Y aunque él después pedía... Pedía cosas más caras o... Cosas más imposibles o que no sonaran con realidad, pues... Como que ellos, ah, no importa, ¿no? Y toma mi dinero acá. No me preocupo, pues... O sea, también demuestra que... Pues sí, es cierto, ¿no? Él hizo todo lo posible por engañar, pero... Pues al final de cuentas... La gente fue la que hizo los clics, ¿no? A lo mejor ahora sí que la tecnología nos facilita tanto que... Ya tienes tu tarjeta registrada en el celular y nomás das un clic... Y ya como que te vale, ¿no? Porque... Pues... Sí, fue muy buena estrategia. El saber exactamente qué es lo que quería ese público en específico... De gente de mucho dinero... Con ansias de gastar... Y... O sea, es ahora sí como los experimentos psicológicos, ¿no? Que contábamos en el otro episodio de... 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 Al Gaitering... Gaitering... En el último festival del mundo... También para que vayan a escucharlo... Eh... También aquí, pues, o sea... Fue un efecto dominó... Que a lo mejor muchos vieron que sus amigos lo compraron... Y dijeron... Ah, pues yo también tengo que ir a este evento... No me lo puedo perder... Y... Y les valió entonces... Pues yo digo que sí es... Tanto de él que... No le importó a la gente... Porque él era consciente de que iba a fracasar todo... Y su ego, ¿no? Tal vez de decir... Ah, sí lo voy a poder lograr... Y... Hay un porcentaje alto que no se logre... Pero... Tal vez sí... Tal vez sí pegue, ¿no? Y va a ser un éxito... Y... Y también de la gente que, pues... En cierta forma fue algo ilusa, ¿no? En caer en ese tipo... Y ahora... Ya con ese precedente... Pues ya supongo que todo mundo va a tener mucho cuidado ya, ¿no? O los inversores de un principio van a tratar de buscar algo y... Y evidenciar, no sé... Para que ya no salga así, ¿no? Un fraude de tal escala... Pero... Pues sabe, yo sí le voy a que... Pues... Tanto él como la gente que lo compró, pues... Nadie fue obligado... Hasta los inversores no fueron obligados en creer en él... Y... En finales de cuenta... Exactamente... Le salió mal... Como a las personas que compraron los boletos... Y... Que compraron boletos... Para un festival que... Nunca había estuvo... Era la primera vez que... Iba a ser organizado... Y... Por... Y... Compraron... Casas para... Quedarse ahí toda la semana del festival... Que costaban como... Veinte mil, veinticinco mil dólares... O sea... Era un gasto... Que era muy grande... Entonces... Era gente que... Tenía esa plata y... Pues... Les valía madre... Digamos así... De gastar el dinero en el festival... Sí... O sea... No era por el dinero... Tal vez si hubiera sido... Un festival... Más o menos... Tal vez hasta hubiera pasado... Como que... Bueno, no... Nomás comentarios malos... Pero se logró... O sea... Pero sí... Como dices... Ellos iban... Ya con la intención de... De gastar ese dinero... Pues... De... Esa experiencia lujosa... Que les prometieron... ¿No? Y que... Que al final era... Era falso todo... Pues... Porque él nomás hizo un... Un trailer... Pues... Hizo un corto... Como que... La gente nomás lo repitió... Miles de veces... En su celular... Y... Y ellos solo se lo creyeron... Pues... O sea... El vato ni siquiera... Salió a hablar de él... Ni nada... O sea... Él... Dejó que alguien más... Sembrara la idea... Y... Y se esparció solo... Pues... Él sabía que... Que la misma... La mejor publicidad... Es que la gente lo diga... ¿No? Y lo... Y lo vea... Y así pues... A huevo... Todo eso... Es lo que hizo posible... Que... El festival... Se hizo... De esa manera... Y con él... Gastando... Un montón de dinero... En... En nada pues... En puras fiestas... Y... Sí... Como dices... Las personas... Están así... Bien... Estuvieron así... Como... No estuvieron obligadas... A comprar los boletos... Y... Todo fue creado por... Muchas personas que... No más creen... En los que... La gente le dice que... Tienen que creer... O sea... No... No van a investigar... No... No tienen esa onda de... Decir... Pues... Sí... Él me lo dice... Es famoso... Yo lo sigo... Pero... A ver la opinión... De otra persona... Que dice... Y... No solo de... Personas famosas... Porque... En ese momento... Pues... Hay que ver también... Lo que dicen... Las personas... Que están involucradas... En el proyecto... Y... También... Los... Que... Que viven... Pues... De... De ese negocio... Que es el negocio de los festivales... Que es un negocio muy grande... Y... Hay que saber manejarlo... Pues... No es tan fácil... Es muy muy difícil... Sí... De hecho... Pues... Eh... La idea original... Era nomás... Crear una aplicación... Que... En la que tú tenías contacto directo... Con el artista... Y poder crear... Agendar... Algún tipo de evento... A lo que él se dedicara... Pues... No... Si música... O teatro... No sé... No... Entonces... Él se lo propone... Y Yarrul... El rapero este... De Estados Unidos... Accede... Y se hacen socios... Y él es el que también... Empieza a promocionarlo... Pues... Como tiene sus contactos... Y todo... Y al final... Pues... El que tiene que asumir todo... Es... McFarlane... Billy McFarlane... Y Yarrul... Dice... Hasta saca sus tweets... ¿No? Así de... Ah... Yo no sé ni qué onda... La neta... ¿No? Y... Pues no sé... Obviamente... ¿Cómo no vas a saber? O sea... Es imposible... Pues... Aparte de él... Que se dedica a eso... ¿No? Y que tal vez... Comenzó desde cero... Y... Ya manejaba ese dinero... O sea... Él sabía que... Que iba a ser imposible... Pues... Pero le valió también... De haber dicho... Al final voy a hacer que... Él se eche la culpa... O algo... No sé... Sí... Exactamente... Yo no creo que... Él no sabía nada... De lo que estaba pasando... O sea... Por ser... Una persona que... Como tú dices... Se hizo de la nada... Y... Está dentro del... De la industria musical... Desde hace muchos años... Yo creo que... Él sabía lo que estaba pasando... Sabía... ¿Cuáles eran los gastos? Y... Hizo como que... El... El vato... No me acuerdo el nombre... Billy McFarlane... Sí... Se echó toda la culpa... Billy McFarlane... Se echó toda la culpa... Sí... Sí... Porque... Estaba viendo hace poco... También... Eh... Unos... Eh... Diff... Entre raperos... ¿No? Así esas... Como... Canciones que se sacan para atacarse... ¿No? Ahí en Estados Unidos... Y había... El beef de... De 50 Cent... Con Yarrul... Y... No manches... El Yarrul acá... Lo mandó a... A golpear... En una ocasión... Y... Pues ya nos... Le meten acá una golpice... Y luego... Como que... La siguiente vez... Es cuando le... Le dan los balazos... A 50 Cent... Que le dan nueve balazos... ¿No? Y que... Sobrevive... ¿No? Y según es por eso... Que tiene un balazo en la mandíbula... Y por eso rapea... Así... De esa forma... Según acá... Este vato fue el que le... Le mandó a hacer eso... O sea... En ese pleito que tenían... Ya de... De... De pandilla... Pues... ¿No? Así... O sea... A lo que voy es que... No es una buena persona... Pues él... O sea... Si... Capaz le haber dicho... ¿No? O sea... Güey... O sea... Tú échate la culpa... O porque si no cuando estamos en el bote... Aguas... ¿No? O sea... Tengo más poder... O sea... Tú tienes el poder de conseguir el dinero... ¿No? De la gente... ¿No? De los inversores y todo... Pero pues... Al final de cuentas... Los seguidores... Él sí los tenía el Yarul... ¿No? Y... Cualquier cosa... Pues no sé... Hasta yo siento que sí... Como que lo ha de haber amenazado... Pues puede ser también... Que... Utilizó su poder para... Sacarle toda la culpa... Al Billy McFarlane... A ver... Hay que preguntárselo a Yarul... Sí... ¿No? Y... Y ya después que... Ya no sé qué más ha hecho... ¿No? Porque ya... Creo que ya no canta él... Yo creo que no... Creo que... Todavía sacó algo... Alguna música... Es que él ya es empresario... Pues no... Algunas canciones... De su imagen ya... Pues no... De sacar tweets... Que peguen nomás... Para que... Se venda algo y ya... Si vive todavía... De las canciones que hizo... A inicio de los... Del 2000... Desde unos 10 años... No saca música... Dice aquí... El internet... Hace mucho ya... Y... Pues en finales de cuentas... Toda la culpa... Pues fue... Del poder mediático... Que tienen... Unas personas... Sobre... Miles de personas... Que no... Así como dices... Hay que analizarlo... No como... Una persona que... Lo creó todo... ¿No? Sino como... Con el... Que nos demos cuenta... Que hay una... Una estrategia... Que hay una forma... En la que... Pueden llegar a manipular... A la masa... Pues... Pues ahora sí que... Más bien hasta la gente... Que ha de haber dicho... Como que órale... ¿No? Esto sí... Se puede replicar... ¿No? Haciéndolo bien... Pero igual... Es interesante... Pues no... Porque deja un precedente... Ahí pues... De que... La gente puede caer... En masa... Y caer fácil... En una estafa... Pues... Sí... En una estafa... Basada en... Imágenes... Nomás... En... Posts en Instagram... Y... Publicidad... De personas famosas... Sí... Porque al final... Lo que lo mete a la cárcel... Son las demandas de los inversores... No... No de la... De la gente... Pues... Porque... Pues... Ellos lo compraron... ¿No? Y ya... Y ellos eran los que tenían... El dinero para... Hacerle una... Para sacarle un juicio así... Pues sí es cierto... ¿No? Tanto la ambición... Y el ego... De una persona... Pueden hacer... Consigir... O sea... Pueden hacer que él busque... A un grupo... Muy capacitado... ¿No? A un grupo muy específico... De personas... Que sepan cómo... Difundir mensajes... Y entre ambos... Pues... Convencer a la gente... ¿No? De dar su dinero... A cambio de una experiencia... Que... Pues ellos prometieron... Era la mejor... Y al final... Pues... Resultó mal... Todo... ¿No? Pero sí... Quitando de que... Al final... Y se gastó el dinero... Y todo eso... Sí... Lo interesante es eso... Pues que... Siempre mantuvo a la gente... Y la gente siguió dando... Más dinero incluso... Pues... Y mientras más le faltaba a él... Inventaba otra cosa... Y la gente... Daba más... O sea... Si esto lo hubiera... Aplazado un mes más... Hubiera... Sacando dinero... O sea... Era... Ese poder... Más que nada... ¿No? Y pues sí... Pues bastante inteligente... Él para tener que... 25 años... 26 que tenía... Es muy interesante... Es... Un problema... Que... Hay que... Analizar muy bien... Pues hasta aquí el capítulo de hoy... Pues era un análisis... O nuestra opinión... De cómo causó ese impacto... Pues no... En... Cómo cayó esta... Toda la gente... Pues en esa estafa... Cualquier cosa... Manten mensaje... Ya saben... En... Aquí en Facebook... Dejen los comentarios... En YouTube... Escúchenos en Spotify... Y en Facebook... ¿No? También visiten ahí la página... Y si quieren comentar... Para que tengamos temas nuevos... Ahí es donde lo pueden hacer... Mateo... Muchas gracias... Muchas gracias a ti Jorge... Como siempre... Para... Darme la oportunidad... De platicar contigo... Y ayudarte con tu podcast... Y... Pues síganlo... Síganlo... Porque tiene buenas ideas... Y vamos a tener otros podcasts... Muchos... Muchos más interesantes... Sale vale... Nos vemos... Bye... Cheque... ¡Suscríbete al canal!